vía Zoom. Enrique, ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a lo que pasa en Sonda TV. Buen día, Omar, eh, mucho gusto, eh, gracias por la invitación de por el espacio, este, para contar de este, como usted ha dicho, de este evento que es muy importante para nuestra cámara, para la CAEMCO, ya que vienen expositores de todo el país. Qué importante que es esto, eh, Enrique, porque lo acaba de marcar ustedes, expositores de todo el país que van a estar en la provincia de San Juan, obviamente, hablando de la realidad que tiene la construcción, y, bueno, y un poco como para saber dónde estamos parados, y cómo se puede planificar, y cómo se puede organizar a a futuro, ¿No? Eh, así es, eh, la idea es introducir estas nuevas tecnologías que ya se están, este, eh, utilizando en varias provincias del país, y, bueno, y en el exterior, en muchos países, eh, que en San Juan son incipientes, recién están comenzando, y la idea de este congreso es justamente promover, eh, estas nuevas tecnologías, que en los tiempos actuales, en que la energía es tan importante, eh, y que hay tanta crisis energética, todos estos sistemas, eh, hacen el principal hincapié en el, eh, el ahorro de energía, haciendo que con este, con estos nuevos métodos de construcción, eh, se hagan, eh, las, las viviendas y los edificios más confortables, con mucho menos consumo de energía. Así que a eso tendemos, queremos que, eh, la gente ya vaya conociendo estos, este, nuevos sistemas, para que de a poco vayamos introduciéndolos y tenga la aceptación en el público, y, eh, en los usuarios, que realmente, eh, podamos, eh, poderle manifiesto los beneficios de estas nuevas tecnologías. Qué importante, Enrique. Esto es organizado en forma conjunta con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan. Exactamente. Estamos organizándolo en conjunto con la universidad, eh, con la facultad, con la FAUS. Y, bueno, eh, tenemos el apoyo de el Ministerio de Obra y Servicios Públicos, eh, eh, y también, eh, a nivel nacional, con la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, y CAME, eh, que nos apoyan en, eh, en esta iniciativa que hemos tenido acá en la CAEMCO, y que ha sido realmente muy, muy bien recibido en, a nivel provincial, eh, eh, el público ya tenemos, este, más de quinientos inscriptos. Ah, que bueno. O sea, que por suerte, eh, contamos con el Centro de Convenciones Barrera, Guzmán, porque, que tiene una capacidad aproximadamente a seiscientas personas. Claro. Porque en cualquier otro auditorio, eh, hubiera quedado mucha, que, mucho público interesado. Claro. Sin poder ingresar. Así que estamos muy satisfechos con la respuesta que se ha recibido de parte, tanto de los colegas, de las cámaras, colegas, como de los alumnos de las escuelas y de la universidad. Bueno, Enrique, y van a haber, eh, disertantes, expositores de todo el país, supongo. Sí, eh, tenemos, eh, dos expositores, eh, que, eh, diez son de fuera de la provincia, y dos de acá de la provincia, vienen de Buenos Aires, eh, y de Mendoza, fundamentalmente. Eh, así que, eh, va a ser, son, eh, todos expositores con mucha experiencia, eh, y conocimiento, así que, creo que van a ser, eh, jornadas muy enriquecedoras. Bien, y cuáles serían algunos de los temas, digamos, abordados, expuestos allí, eh, en ese encuentro. Bueno, fundamentalmente, eh, está, eh, orientado específicamente a los nuevos sistemas constructivos. Esto significa, eh, eh, como decía, tendiento y orientado fundamentalmente a esos, a los sistemas que, eh, son más livianos, que, eh, este, eh, son más rápidos de construir, o sea, este, se reduce el tiempo de construcción, y fundamentalmente son, eh, sistemas más aislantes, con lo cual, es como, este, expresaba anteriormente, la, el consumo de energía, eh, es mucho más, eh, eficiente. Eh, esos materiales, fundamentalmente, los, los materiales adicionantes son el poliuretano expandido y el poliuretano expandido. Entonces, este material se usa en diversas formas, puede ser como relleno de un panel de chapa, o sea, que van dos chapas y en el medio relleno con alguno de estos materiales. También se puede hacer in situ, en el cual se pone el poliuretano expandido, se le colocan unas mallas metálicas a ambos lados, y se recubren con, eh, este, con mortero proyectado, haciendo, logrando después una apariencia muy similar a la que se obtiene en la construcción tradicional, a la cual aventajan enormemente en este sentido de la hilación bien, eh, y esto, eh, nos decía usted por la capacidad, eh, bueno, este, ya está prácticamente colmada allí, eh, en el centro de convenciones, Guillermo Barrena Guzmán, este, ¿quiénes son los, los, los inscritos, los interesados, los que, los que participan, y si hay que pagar alguna, alguna entrada, ¿cómo es el tema? No, 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 la, la entrada es libre y gratuita. Eh, nosotros hemos circularizado, eh, los, eh, flyers de, eh, del congreso, en el cual hay un link que, eh, a través del cual se hace la inscripción. Eso también se puede ver en nuestras páginas de las redes sociales, que en Instagram es arroba caemco sj y en Facebook arroba caemco. Entrando a cualquiera de esas páginas, eh, como les digo, se puede acceder a un link que se hace, se llena un formulario muy sencillo, eh, ya queda la inscripción hecha y la acceso, eh, repito, es libre y y gratis. Perfecto, Enrique, está hecha entonces la, la invitación para este importante encuentro, entonces, jueves y viernes, eh, allí van a contar en el acto de apertura con la presencia del gobernador de la provincia, Sergio Uñaca. Así es, eh, este, nos ha eh, prometido. Sí, bueno, ahí nos quedamos en el, sin la señal, me parece, eh, a ver si la podemos restablecer. Enrique Velasco, el presidente de la CAENCO, el que organiza entonces, realiza este jueves y viernes, lo que va a hacer este encuentro. De la república argentina, el presidente, así que va a ser un encuentro realmente de un nivel muy importante, este, que creo que para San Juan, eh, va a ser un mito muy importante en este tipo de construcciones. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Enrique, eh, y bueno, ojalá que sea con todo el éxito, este, porque se merece el enorme esfuerzo que han hecho, que se debe hacer para poder realizar este tipo de eventos, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por el espacio, y los esperamos a todos allí en el centro de convención de Guillermo Barrera. Muy bien, ahí vamos a estar para acompañarlo. Un abrazo, Enrique. Mañana comienza a las nueve de la mañana. A las nueve de la mañana. Un abrazo, Enrique. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Enrique Velasco, el presidente de la Cámara Empresarial de la construcción de la provincia de San Juan.